Música Tenemos el placer que nos acompañe en la mañana del 11 la señora Lara Campiglia, arquitecta plástica humanista fundadora de la Reserva de Vida en Pueblo Edén. Bienvenida. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. Bueno, hay tanto, voy a empezar con lo básico, ¿no? ¿Cómo te enteraste vos de las granjas de sangre? Porque vamos a tocar ese tema que es muy cruel para toda la sociedad y que no se sabe mucho, o sea, no se sabe lo que se tendría que saber. Exacto. ¿Cómo te enteraste tú? Me enteré porque estaba buscando en realidad mudarme porque tengo muchos parros rescatados y me encuentro un caballo sobre el costado de la ruta en muy mal estado que estaba, había sido, el cuento corto es que había sido vendido por una persona que lo había maltratado muchísimo en 100 pesos porque el caballo se estaba muriendo. Ahí decido adoptar ese caballo, todavía no tenía campo y la chica que me lo cuidó los primeros meses me dice, ¿a vos que te gustan tanto los animales? ¿Qué opinás de las granjas de sangre? Le digo, ¿de qué? Le digo, no sé qué es eso. Me dice, bueno, mirá un documental que se llama Cinco Corazones y después contame qué opinás. ¿Granjas de sangre o sangrías de yeguas? Granjas de sangre, sangrías de yeguas, blood farms, o sea... Sí, ponés en Google y te sale todo la información. Exacto, ponés en Google y te sale todo y también tenemos una página en la que podemos entrar que desarrollaron otras personas que se llama noalmaltratoanimal.site.site, si hablamos en español, que ahí se puede encontrar, por ejemplo, una carta que hizo una mujer rural que se enteró del tema y, bueno, juntó firmas e hizo una carta y la presentó. Yo justo fui al Parlamento a hablar con la Comisión de Bienestar Animal para exponer el tema y presenté su carta. También se puede encontrar una carta que presentó otra protectora que se llama Ash. También podemos encontrar un montón de videos, este Cinco Corazones que te estoy contando. Hay otros videos que hicieron de otras ONGs, como la Animal Welfare. También hay otro video que hicieron la plataforma animalista. Hay un montón de información que podemos encontrar en esa página. Es muy dolorosa, pero es real y existe. ¿Y por qué hay tanta gente en el interior que habla de esto? Porque la gente del interior que ama el caballo, o sea, vamos a separar una cosa de la otra. De hecho, una persona que hablé hace pocos días me dijo, una pregunta, me dice, porque que yo te diga que quiero que se terminen esas cosas que son horribles, que realmente amo los caballos espantosos, no significa que se terminen las jineteadas, ¿verdad? No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, las jineteadas, por suerte, ya no permiten el uso de espuelas y todas esas cosas que eran brutal. Que, bueno, el caballo, el primero que yo rescaté venía de una jineteada casera con espuelas. O sea, imagínate cómo estaba, pobrecito. Pero, digo, acá de lo que estamos hablando es de la tortura sistemática a yeguas preñadas. No tiene absolutamente que ver con otro tipo de maltrato, si bien existen un montón de maltratos. ¿Cómo es el proceso, Lara? Porque no quiero que se nos vaya el tiempo. Ahí va. Entonces, ¿cómo es el proceso? ¿Por qué les traen tanta sangre si hay una hormona sintética? Todo eso lo podés explicar. Sí, por supuesto. Se les trae tanta cantidad de sangre porque, primero, lo que hacen es que agarran yeguas que son jóvenes, digamos, para hablarlo. Vamos a hablar en términos humanos porque mucha gente me dice, no te entiendo, prefiero que me hables en términos humanos. Agarran una yegua que tiene, de repente, dos años y poco, dos años y medio, la preñan, esperan que llegue al periodo de gestación a los 30 días, más o menos. Y entre los 30 y 140 días, promedio, depende de la yegua, que es donde se agrega una hormona en sangre que se llama PMSG, gonadotrofina coriónica equina. En ese periodo es en el que larga más cantidad de hormona. En ese periodo le sacan directamente de la yugular por semana un promedio de 10 litros de sangre por semana. No todos los laboratorios, ni todos los, por lo menos los tres autorizados que hay, le sacan la misma cantidad de sangre. O sea, depende. Unos hace poquito abelaron y dijeron que ellos le sacaban nada más que 6, que extraen solamente lo que permite la última legislación, que son un máximo de 12 veces al año. Si las preñaran, hay unos laboratorios que la preñan una vez al año, hay otros que las preñan dos, hay otros que, bueno, que estas cosas me enteré por gente de campo, que cuando saben que la yegua ya no va a soportar otro periodo de gestación, le sacan hasta la última gota de sangre. Esto no lo dice ningún documental, esto me lo contó un vecino de mi campo. Pero lo peor de todo es que hay un estudio, que también lo pueden encontrar en la página, donde dice claramente que cuanto peor sea el estado del equino, tanto físico como psíquico, más hormona segrega. Entonces, ¿cómo vamos a pensar en extraerle tanta cantidad de sangre a una yegua preñada y que eso se haga sin sufrimiento? Y después, por supuesto, las hacen abortar. No, 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 es que es terrible, es terrible, es una crueldad, es imponente. El sistema de aborto es simplemente metiéndole algo para dentro de la vulva, vagina, si ya lo hablamos en términos mujer. La yegua, que es un animal sintiente, sabe perfectamente que está corriendo peligro de su vida, sabe perfectamente que está corriendo peligro de la vida de su bebé, sabe perfectamente que no va a poder soportar ninguna gestación de esa forma. O sea, el sufrimiento extremo que sufren las equinas, más el sufrimiento extremo con el trato que se les da, no tiene ninguna razón de ser. O sea, no hay ninguna... Indestructible. Exacto, no hay ninguna razón económica que justifique que nuestro país esté... Torturando y martando a yeguas. O sea, tenemos el escudo, en el escudo tenemos el caballo. O sea, hay un montón de cosas que todos lo sabemos, no voy a repetir esa situación, pero estamos siendo vistos, muy mal vistos internacionalmente. Como los países menos éticos del mundo, Argentina, Uruguay, Irlanda. Argentina, Uruguay. Uruguay es el país que más sangrado tiene, o sea, porque hay otros países que tienen también, estamos hablando de Argentina. Son tres laboratorios. Uno de los laboratorios que es Intex está en Argentina y en Uruguay. La sangre se saca de acá, se exporta a Argentina, se procesa en Argentina. O sea, también hay otros países donde se hace, por ejemplo, que es en Islandia. En Islandia está regulado y se puede ver. Entonces podemos ver los videos de lo que es una granja regulada, que acá pretenden regularla, ¿no? Claro, con el protocolo. Está regulada en realidad, pero la quieren volver a regular. Hablame sobre el proyecto de ley de César Vega. El proyecto de ley de César Vega lo que pide es la prohibición. O sea, pide la prohibición porque no hay ninguna forma que justifique que esto se haga. No hay ninguna razón. ¿Por qué no hay razón? Primero, no le está salvando la vida a nadie. O sea, lo único que hace esta hormona es ayudar a acelerar el ciclo reproductivo en otras especies. Existen protocolos naturales para hacerlo sin la necesidad de ninguna hormona. Ni la PMSG natural, ni la PMSG sintética. Existen esos protocolos. Si vos querés usar la hormona, la PMSG, ¿por qué vas a usar la que tiene sufrimiento cuando la sintética tiene exactamente el mismo resultado y no estás maltratando a ningún animal? O sea, ¿cuál sería la razón por la cual Uruguay quiere usar ese tipo de...? Y eso, de una forma como de definirlo con algo simple, ¿es como una especie de mafia esto? Para mí, no sé qué decirte. Yo lo que te... si es mafia, no es mafia. Hay tres granjas que están autorizadas. O sea, se dicen... Me han dicho, yo lo que le... Mismo cuando fui a hablar con los señores del Comité de Bienestar Animal que están estudiando para ver si entra o no entra el proyecto de ley del Parlamento, digo, no tiene... o sea, no deberían ni siquiera de estar investigando si entran o no entra. El proyecto de ley tiene que ser ya sometido a votación. Porque cada... hace más de un año que está esperando para entrar en el Parlamento. Ahora están sangrando yeguas. O sea, el periodo de gestación, si las preñan dos veces por año, esto está pasando de ahora, de septiembre a enero. O sea, que ahora están siendo desangradas las yeguas. Y seguimos esperando para ver si lo metemos o no en el Parlamento. Además de todo, ¿no? Pero otra cosa, claro, hay tanta cosa por eso. Hablame del veterinario, por favor. ¿De cuál de todos los veterinarios? El que dijo... El que escribió un artículo que se titula Las yeguas no son mujeres. Las yeguas no son mujeres, sí. Una cosa... Eso, hay una periodista que se llama Pau Delgado que escribió un artículo en búsqueda contando un montón de cosas y hablando de su sentimiento ante esto como uruguaya, ¿no? Y además hablando de documentales y de cosas ciertas. Y el señor responde con un título, un veterinario muy conocido además, que dice Las yeguas no son mujeres. ¡Guau! ¿No? ¿En serio? Gracias por la explicación, señor. Me parece lamentable tener que leer estas cosas. No reímos por no llorar. No, por supuesto que no son mujeres, señor. Le aclaramos, le agradecemos la explicación. Ojalá los humanos estuviéramos más equinizados. Ojalá. Porque los equinos son seres sintientes y amorosos de los cuales a mí me está tocando aprender. Ojalá que a diario, porque lamentablemente no puedo estar todos los días aprendiendo de ellos. Pero es increíble ver la humanidad. Es terrible. Tiene mucho más... ¿Cómo podemos ayudar, Lara? Y primero que esto se tiene que saber. Claro, para que se siga subiendo información a la página, como te contaba, de noalmaltratoanimal.site o .site, hablando en español, ahí también vas a poder encontrar información de, por ejemplo, estudios que se han hecho. Esto me parece muy importante porque nadie lo habla, ¿no? Nadie lo habla, pero lo sabe. Hay un estudio que se hizo en el FBI en el año 2016, creo que dice el 46% de los asesinos seriales fueron maltratadores en su adolescencia. O sea, eso en Uruguay lo sabemos. No es el único maltrato que existe. Por eso te digo, pero si nosotros no estamos dispuestos a trabajar en leyes que protejan a los animales, quiere decir que no estamos dispuestos a trabajar en leyes que protejan a los niños. Que no estamos dispuestos a trabajar en leyes que protejan a los ancianos. Que no estamos dispuestos a trabajar en leyes que protejan a las mujeres. O sea, vivimos... Somos un país que se considera humanista, que defiende los derechos humanos. Señores, vamos a ser realistas. Somos un país torturador que torturó personas, que torturó yeguas preñadas y que sigue torturando yeguas preñadas porque es algo que no se sabe. ¿Por qué no salen estos señores granjeros, dueños de estos laboratorios, que están tan orgullosos de su negocio? ¿Por qué no salen a decir soy yo el dueño de tal laboratorio, estoy muy contento con lo que hago? ¿Y por qué no salen? ¿Por qué no salen a decir lo orgullosos que sean del trabajo que hacen? ¿Por qué no salen a explicarnos y a contarnos y por qué no hacen un vivo de esas extracciones de sangre? ¿O por qué no se enfrentan a...? Porque tú has ido a presidencia a hablar también. Yo he ido a presidencia, hablé con la vicepresidente el año pasado ya. Me dijo que estaba trabajando en el tema, pero todavía la estoy esperando. Ya va como la quinta vez que hablo de esto. Y estoy esperando que me llame. Es una realidad que, bueno, mucha gente se está informando ahora. Mucha gente, sí. O sea, yo no tengo problema en hablar con nadie. Por supuesto con algunas personas que traté de hablar que no me recibieron, otras que sí que me recibieron bárbaro. Estuve, bueno, ahora ante la Comisión de Bienestar Animal, expuse mi sentimiento, mi pensamiento como humana, como uruguaya. O sea, les rogué que fueran humanos. Les rogué que miraran la información. Los videos que dicen que están circulando que algunas personas dicen que no son ciertos o que... No, no, son reales. O sea, lamentablemente son reales. Me encantaría poder decirles que no. Me encantaría poder decirles... O sea, una de las personas con las que hablé de campo, que fueron por las primeras que me enteré, cuando él me contaba y me mostraba, porque justo tengo la suerte o la desgracia de estar cerquita de una de las granjas que cerró, y el señor se paró en el mirador de aves y me decía, ves, allá, allá. El señor fue una noche de luna llena porque no podía creer lo que le habían contado y lo vio con sus propios ojos. Bueno, me dijo que casi se mata con la gente que estaba trabajando ahí. Pero fue a escondidas. Claro, fue a escondidas. A esta persona le generó mucha violencia lo que vio se peleó con las personas que estaban ahí. Bueno, entonces, claro, nosotros lo que queremos generar, las personas que queremos que se termine con esto, que somos uruguayos, uruguayas, no es generar violencia, no es generar más violencia. Por eso es que es difícil muchas veces, muchas personas que trabajaron o trabajan en esas granjas de sangre, lo hacen porque no les queda más remedio, porque tienen que hacer una changa y no tienen trabajo. Se sienten avergonzados. No es que estén orgullosos de haber trabajado. Hay mucho dolor hoy en esto y te deja el corazón apretado. Yo aprovecho porque tenemos que ir terminando la nota, agradecer a Hernán Fonseca, que realmente ha colaborado muchísimo y nos hace focalizar, porque, bueno, me siento parte de esta campaña para que se terminen las granjas de sangre o las sangrías de yeo. Hay un chico que se llama Alexis, ahora no me sale el apellido, Don Valentín, lo pueden encontrar por Instagram, que hizo un video hace poco hablando de este tema y contando, exponiendo esto también. El ama a los caballos. Se enteró hace ocho años que existía eso. Rapidito vamos a decir el Instagram también. Don Valentín. No, no, no. Tu Instagram. El Instagram, yo en realidad no tengo un Instagram para esto, lo tenía, pero me lo borraron, que se llamaba Granja de Sangre. O sea que ahora en realidad, en el lugar donde pueden encontrar información y mandar información para que suban a la página, es noamaltratoanimal.site, que repito, no es mi página, no se hace páginas web, la gente se cree que es mi página, no. Hay muchas personas que están atrás de esto, somos muchos los que queremos que esto se termine y lo que hacemos es mandar información a esa página y van subiendo cuando pueden, como pueden. Ojalá, ojalá, ojalá se logre, ya te digo, porque quedamos con el pecho así, apretadito. El proyecto de ley tiene que entrar ya en parlamento. Ya, porque, o sea, cada día que pasas un día más de sufrimiento innecesario. Sí, o más yeguas que se mueren. Amigos, nos vamos al móvil con Laurita Fernández y Marcelito. ¿Andan por ahí? Los campeonatos, cariño. ahí viene. Sí, Laura, estamos por acá y te lo dije. Yo me vengo al centro, me vengo al colegio de hermanas capuchinas, porque se viene el Pancho Solidario, como lo hace año a año, y te voy a invitar a vos también que vengas conmigo, Laura, a vos y por supuesto a todos los televidentes. Mirá, ya llegás y te encontrás con globos, no hay manera de errarle. No hay manera porque hay globos, carteles, y vas a entrar al colegio de hermanas capuchinas. La entrada por calle Romanguerra, porque viste que podés entrar por el otro lado, pero acá es por calle Romanguerra. Tenés carteles, tenés todos. Entrás y te encontrás con nuestra, primero que nada te encontrás con un Pancho amigo acá. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? No, no, cuénteme una cosa, ¿cómo surge? Porque cuente la verdad. ¿Cómo surge el tema acá del disfraz de Pancho? Bueno, estamos hablando sobre la caridad para Juanito, y yo le hice una broma a la profe, de que me disfrazaba de Pancho y me salvaba de año, y me dijo que sí. Y la profe dijo que sí, y se acopló el otro Pancho también, ¿cómo le va? Bueno, vamos bien acá, estamos acompañando a mi hermano. ¿No se puede develar la identidad? No se puede, no, 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 es secreta. No, no, se pasan los chiquilines, ¿cómo les va a ustedes? Bien, sí, estamos en la caja de afuera, para gente que quiera venir afuera del colegio, papás, son bienvenidos acá, desde 10.45 hasta las 12.45. Mire, yo ya le voy a ir, ya le voy a ir abonando mi Pancho, porque como esto, hacemos todo el recorrido, cuando llegue al final me lo llevo, ¿puede ser? Un Pancho, 80 pesos, dos Panchos, 140 pesos, Pancho con refresco, me olvidé. 110. 110, Pancho con refresco, 110, me llevo, esperé que, con este ticket, pará, porque el ticket también tiene un detalle, mirá el ticketcito, ¿no? Con el Panchito dibujado, gracias chiquilina, no me vaya a olvidar que tengo el desayuno acá. Bueno, sigo, ven, ven, Marce, seguimos caminando, seguimos caminando, llegamos al patio acá, del colegio, permiso, le pedimos a los Panchos, Panchos que hablan, nada, una cosa de locos. Perdón. Adelante. Perdón, para la rotativa, porque acá está Jorjito, él es el protagonista de hoy a la mañana, que está con un sueño, porque lo hicieron madrugar, Jorjito, pero bueno, Jorjito que es ya famoso, porque les cuento, va a estar participando también de un desfile de modas la semana que viene, estuvo probándose traje, toda la historia, ahora va a hablar con la mamá, una cosa de locos, profe, ¿cómo le va? Bueno, muy bien, bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar. A usted, ya la nombramos en la pasada, porque estuvimos charlando con los Panchos, parlantes, esos que usted tiene. Los Panchos, yo pensé que no se iban a animar, pero no, se la jugaron, ayer estuvieron trabajando esta tarde, mostrándome ideas de fotos, y bueno, y se animaron, y bueno, ya está, la promesa está hecha, así que ahora, hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Lore, contanos un poquito, Pancho Solidario, que yo decía, esto ya se instaló, y es tradicional aquí en el colegio. Sí, es la tercera, la tercera muestra, el tercer Pancho Solidario, que hacemos, contamos con todo el apoyo de la dirección, por suerte, y del grupo de hermanas, y del grupo directivo, así que bueno, felices de hacerlo, siempre lo hacemos con la generación de cuarto año, cuando llegan a cuarto, y ellos están esperando un poco llegar a cuarto, para generar este momento, este año, felices por la causa, que es Jorjito, y bueno, y ahora esperar que se desarrolle con felicidad, y que tengamos mucha recaudación. Hemos tenido el apoyo de la panadería Maggi, que nos donó 300 panes, después el apoyo de la distribuidora Atlántica, que también nos dieron los panchos a consignación, la Coca-Cola, nos hizo una pequeña donación, y también el Dorado, también nos apoyó, así que bueno, este año, un montón de apoyo extra, que es súper bienvenido. Claro, que de a poquito, año a año, la gente va viendo, va entendiendo un poquito de qué se trata, va confiando en el grupo organizador, y también se va sumando con las donaciones. Lorena, para que la gente se arrime, porque esto no es solamente para los alumnos del colegio, pueden venir de afuera, ¿hasta qué hora van a estar más o menos? Bueno, abierto al público, por un tema de normativas y de seguridad, vamos a estar hasta 12.45, porque a las 15 horas entran ya los niños de primaria, y no queremos que haya mucho flujo de gente, pero bueno, son todos bienvenidos, y por supuesto que si alguien llega un poquito más tarde, lo vamos a recibir de la misma manera, así que bueno, todos bienvenidos, siempre entrando por Román Guerra, que es la puerta que tenemos habilitada, y es donde está, digamos, el personal para acudir, para acudir y ayudar a la gente que venga del exterior. Bien. Yo te iba a preguntar por qué Jorjito este año, porque en realidad con Jorjito es una cosa que nos ha pasado, le conocimos a la mamá hace unos días, la historia nos conmovió, me encuentro con Lorena y resulta que tenía la misma historia y nos conmueve a todos, entonces digo, ¿por qué Jorjito, Lorena? Bueno, mirá, te muestro por qué esta flor significa por qué Jorjito, su mamá, Sandra, está haciendo estas flores para vender, para ayudar a su familia, y a su esposo, que es la persona que trabaja en la casa, y ella está trabajando de esta manera. Y me llegó, porque ella tiene una hija grande que es alumna mía, Yamila, que está en segundo, y me llegó, que la mamá de Yamila estaba haciendo flores, pregunté por qué, y así llegué a la historia de Jorjito, un día, hace un par de semanas atrás, le pedí a Sandra si ya podía venir, me contó su historia, es una historia muy importante y muy conmovedora, y bueno, y queremos apoyar a esta familia, más allá de que sabemos que Jorjito tiene apoyo de Teletón, de la Intendencia de Maldonado y eso, digo, hay una familia detrás, que tiene muchos gastos, y bueno, y queremos tratar de apoyar en eso. Y necesita la ayuda de nosotros, me sigo moviendo, Sandra, qué bueno verte de nuevo, la semana pasada nos encontrábamos de casualidad, ¿cómo andamos? Bien, todo bien, cansados, pero bien, hoy Sandra me dijo, no me preguntes mucho porque ando medio sensible, vamos a cumplir con eso. Bueno. Ya nos contó un poco lo que, gracias Sandra. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias al colegio, y gracias a la gente que van a colaborar con Jorjito. Claro que sí, yo me compré mi pancho, así que sin mi pancho yo no me voy. Dígame, dígame, mirando para allá que si no, quiero dejar un número de contacto por si a alguien le interesa flore, hago pinturas en botellas, en bollones, tengo otras perspectivas de seguir en temas de manualidades. Si hay un cumpleaños de 15, un casamiento, un divorcio, lo que usted quiera, un bingo, lo que sea que usted quiera, ella hace de todo. Les puedo pasar un número de contacto, 099-89-9638. Ahí está, decilo de vuelta. 099-89-9638. Tengo la página de Facebook, Creaciones Jorjito, el que se quiera unir, me manda la invitación y yo los uno. Buenísimo, me encantó, Jorjito que está ahí, hecho un fachero hoy, se vino con toda la facha, y yo me voy a buscar mi pancho, porque está todo bien, está todo bien acá con el colegio, pero a ver, a mi juego me han llamado, imaginate. Buenas, buenas, venga Viru, venga Viru. Ya vengo, ya vengo pronta, ya vengo pronta. Buenas, ¿cómo les va? Buenas, ¿todo bien? Todo bien, me voy a colar por acá, esto no se hace, pero me voy a colar igual. Buenos días, ¿cómo le va? Hola, bien. ¿Cómo va la venta que recién arrancó? Bien, bien, recién arrancamos, pero vamos bien. Bueno, cuénteme, yo ya tengo mi tiquecito, yo vine de afuera, como puede venir cualquier cliente, cualquier vecino del barrio, paga su tiquecito, ¿y cómo sigue acá? Bueno, yo lo recibo, y ellas son las que ponen el condimento, después están los tickets que tienen también la bebida, que bueno, son ellas las encargadas, tenemos coca, fanta y sprites, así que bueno, hay varias opciones que son dos panchos, el pancho solo y el pancho y el refresco. ¿Y es que puede ser el almuerzo ideal? Sí, claro que sí. ¿Me doy mi tiquecito? Lo quiero, mirá, lo quiero con, con sí, lo quiero con la criolla de Coco, Coco, venga, no, usted venga, usted venga para acá, venga, venga, ¿qué tal Coco? ¿Cómo le va? Bien, Coquito es el creador de la criolla de los panchos, solidarios de cappuccino, vamos a tener la famosa, vamos a tener la receta algún día, ¿no? No, no, eso no se puede decir, son secretos de chef. Secretos de chef, pero tiene una aceptación bárbara, eso. No, sí, sí, por suerte, todos los años, hoy tuvimos que hacer más para este año, porque la verdad que siempre nos estamos quedando cortos en eso, pero bueno, esto que es para disfrutar, así que muchísimas gracias por venir. Por favor, un placer, yo quiero criolla de Coco y mostaza, eso para mí, y para ir cerrando, me voy a dar un gusto porque hoy no me resongan, vení Marce, vení, vení, porque como Puyar es padre, está de licencia, tengo Puyar es hijo, ¿eh? ¿Cómo le va? Bien, bien, por suerte. Como papá no está mirando, no me resonga. No, no está. No, porque si estuviera, si papá estuviera mirando, me dice, ¿cómo le vas a hacer eso a Gastón? No, pero no, no dice nada. No pasa nada. ¿A usted no le molesta? No. Ah, me encantó. Entonces, vamos a hacer una cosa, ya que estamos, y me encantó todo esto, véndame el pancho, porque usted también estuvo en cuarto, y también fue parte del pancho. Sí, bueno, yo estuve, pero yo estuve ahí vendiendo, pero no sirviendo. No, no sirviendo. Buah, muy bien. Gracias, Puyares. No, por favor. Un placer, ¿viste? Como no teníamos a Puyares ahí, busqué a alguien para vencerle. ¿Es mío? Chiquilines, muchas gracias. Sigan vendiendo. Coquito, voy a catar tu criolla. Laura, escuchame una cosa, Laura Martínez. Si tenés mucha envidia, con esto que te voy a mostrar ahora, te invito a que vengas a Capuchinas, porque hasta las, uy, se me cayó todo, hasta las 10, hasta las 12.45, para que perdí el retorno, me entusiasmé con el pancho, perdí el retorno, perdí todo. Hasta las 12.45, tenés tiempo de venir, y comprarte un panchito, así como este, mirá, mirá, Laura. Con la criolla. Con la criolla de coco, pedí, porque si no, no tiene gracia. Yo, me voy a quedar, haciendo solidaridad, porque no creas que uno viene y come, porque, ay, Laura, qué gorda, cómo te gusta comer. No, no, esto es solidar pura. Así que, como voy a hacer solidar pura, vuelvo contigo, Laura, y yo me quedo acá disfrutando, la criolla de coco. Gracias, chiquilines. Ay, excelente, excelente nota, Laurita, felicitaciones. Te juro que me dieron ganas, y obviamente, de comerme ese pancho. Espero que hayas convidado, lo hayas convidado a Virubirubes, que le dicen Virubirubes, a Marcelito. bueno, doble acción, porque también ella, la señora, dio su página de Facebook, donde hace también manualidades, unas rosas preciosas, también vimos. Así que, todos por Jorjito, y yo sé que Maldonado es muy solidario. Voy a ir con la salsa, ¿qué era? La salsa de coco. Bueno, no sé, Laura va a estar ahí, me supongo. Y dejaste la dieta, Laura. Bueno, vale la pena. Amigos, hacemos una pequeña pausa, y ya volvemos. Gracias.